Los años pasan y ahora los huevos se te pegan todas las mañanas Mira estas cacerolas más rayadas que tus naves Ya vine perros, soy la abuela Lola Y les traigo la cacerola de la abuela Lola a recargar Mira que fácilmente te bailarán los huevos Y los omelette de acero te quedarán ya chupé El estofado de petróleo te saldrá sabroso Mira como se te resbalan los huevos Te partirán fácilmente el bistec, amiga Te rellenarán el bolillo fácilmente Y vaya que vas a poder batirle los huevos a tu marido Todas las mañanas Y sufran perros, soy su maldito martirio, sufran La cacerola de la abuela Lola recargada Ahora lleva polvo de hada drogadicta ¡Que pase la desgraciada! Ya vine perros Has venido a demostrar que esta mierda funciona Vengo a callarles el hocico a todas estas estúpidas que me demandaron por fraude También me acusan de homicidio no culposo Y todo por la maldita cacerola Así merito perros Esta cacerola viene con sus instrucciones a un lado El que no la pueda usar es por pendejo Se quemaron estas vergas Hay que editar esta parte Esta parte no puede salir ¿Les falta más sufrimiento perros? Sufran con esto No seré el único que este sonido le causa excitación A mí también me excita Mira como se me desliza el chuleto Vente perro Sabes que esta cacerola fue la más vendida en México Pero no para cocinar Las mujeres la usaban para agarrar a madrazos a sus maridos ¿Quieres que te dé un madrazo con esto? Aux, joder ¿Se te volvieron a pegar los blanquillos de nuevo? No te preocupes Fíjate bien perro Te vas a tragar los mejores huevos de tu puta vida A mí me dicen Lady Web Pon los huevos en la cacerola Espérate me bajo el pantalón No pendejo los huevos de comer Y mira que fácilmente se convierten en un rico platillo de dengue No te fijes en el duranio de la cacerola Sirve para hipnotizar también Cuando cuente tres serás la divasa Uno, dos, tres No, sí, chama No entendí Esta comida de perro quedará sabrosa en esta cacerola Veo que le has puesto salchichón Te encanta el salchichón Me fascina el salchichón A ella le fascina el salchichón Me encanta, perro Hashtag me fascina el salchichón Tengo que aceptar que esta mierda me quedó asquerosa Pero este muerto de hambre traga cualquier cosa ¿Te gusta, perro? Es lo más delicioso que viste Pues trágatelo muerto de hambre Y luego lava los platos, pinche huevón Mira que fácilmente se hace un omelette de leche materna en esta cacerola Y para que agarre sabor le he puesto trozos de tachuela Eso picará mucho, abuela Claro, pendejo, son tachuelas Claro que van a picar Creo que hay una mosca ¡Hay una mosca! Este cabrón los está cotorreando Me cuentas, abuela, que de estas cacerolas una salió chueca Ay, cabrón, todas salieron chuecas Pero la que se mamó fue la vieja Betsy Esa cacerola Un miércoles en la madrugada la muy perra se levantó Y tomó vida propia y quiso asesinar a mi marido y a mí Quisimos llamar al padre Chabelo para que hiciera un exorcismo Pero realmente le tenemos mucho cariño a la vieja Betsy Luego nos dimos cuenta que todo fue alucinaciones nuestras Por habernos drogado con esto ¿Qué pasó? Veamos qué opina la chusma al usar la cacerola de la abuela Lola Hola chavales, mi nombre es Lulu E irresponsablemente estoy en la calle Aunque hayan declarado cuarentena Pero es que me han hecho trabajar a mí como esclavo Pero vale, no pasa nada Porque vamos a preguntarle a la gente Qué opina de la maldita cacerola de la guarra esta ¿Te gusta? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me estás entrevistando? Esto es el baile de huevos más lindo que he visto en mi vida Tú tienes buena mano para mover los huevos, ¿sabías? Muchas gracias No se peguen No Mames, güey Neto Querida, pero con esa porquerilla que estás cocinando no te vas a cazar nunca Oh my god, bitch Estos huevos resbalosos me acuerdan a mi hermana perfecto Toda su vida ha sido una resbala ¿Quién te dijo a ti, mamá hueva, que puedes cocinar, chama? Vale, rayo como loca y no se arruinen Está chingando la pinche cacerola Joder, me estoy excitando Al mover los huevos Si no compras esto, eres un perdedor Y un maldito parásito que no merece vivir en este mundo Porque esta maldita cacerola está aprobada por la NASA Por el FBI, la CIA, la mesa y el sofá Y como oferta especial, si compras una cacerola de la abuela Lola Te enviamos un tablero de la guija Y un poco de tierra de panteón Mira perro, cuando estamos aburridos con mi marido Hacemos lo siguiente Unas cucharadas de cocaína Le pones agua de pepinillo Y con esta verga miras hasta Pedro Infante Vida Está más que claro Tienes que correr inmediatamente a tu teléfono Y marcar para adquirir la nueva cacerola de la abuela Lola recargada Llama ya y adquiere la tuya Si eres de Kuala Lumpur, déjame decirte que obtendrás un 30% de descuento en tu compra La cacerola de la abuela Lola Para ti y recargada A ella le gusta el salchichón Ahora puedes seguirme en Instagram como Cipro Show Y puedes encontrar videos cortos, memes e incluso fotografías mías de algún viaje Vamos, hagamos crecer esta comunidad Adiós